¡Viva! 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 ¿Todo listo? ¿Última práctica para enfrentar al cuadro de Everton de Viña del Marquita? Buenas tardes. Buenas tardes, sí. Sí, ya está todo listo para enfrentar nuestro partido en Viña. Viajamos mañana a primera hora rumbo hacia la quinta región y esperemos primero llegar bien y después concentrarnos para jugar un buen partido el día domingo a las 12 del día ante un buen equipo como era. Bueno, ya todo listo para lo que va a ser este partido. ¿Ya tienen claros los dos porcanes en temporada? Sí, ya estamos a fin de semana. Entonces ya está el tema de cómo presentar, lo que vamos a proponer. Y después seguramente las modificaciones que podamos tener, o modificaciones me refiero directamente en el pleno táctico durante el partido, va a ser dependiendo de lo que nos presenten también la gente de Everton. Bueno, ¿se va a plantear la misma forma que se han ido planteando futbolísticamente los partidos? Sí, sí. Nosotros nos vamos a variar con respecto a cómo venimos planteándonos en cuanto al dibujo. Después, obviamente que en la parte táctica seguramente los movimientos hoy día van a ser diferentes con respecto a algunas posiciones. Cuando jugamos de local a veces jugamos con extremos que están 10 metros más adelante que cuando jugamos de local, o sea, perdón, cuando jugamos de visita. Pero es más que nada porque tenemos que tener cierto resguardo con los equipos que salen cuando están en calidad local con un poco más de ímpetu en la parte ofensiva. Trataremos de contrarrestar esa parte para después ir posicionándonos bien de buena manera en el campo para hacer nuestro juego desde el inicio de la posición de balón. Así que la verdad que nos vamos a variar con respecto al dibujo que venimos planteando. ¿Qué le entrega a Zambrano distinto a lo que le podía entregar para este partido Nicolás Pascur? Tiene más marca porque conoce más el puesto de lo que es el lateral izquierdo. Tiene una buena zancada, un jugador de un tramo largo que lo hace bien. Tiene buen centro, al igual que Pascur. Pero nosotros como tenemos que modificar muchas veces en el tema juvenil, si Pascur me entrega una mayor velocidad. Entonces creo que primero podemos contrarrestar un poco lo que son los embates de Everton con Zambrano y ojalá lo haga de buena forma y ojalá se mantenga todo el partido. Pero si no es así, modificamos con más velocidad y eso nos permite también tener una garantía de que vamos a romper ciertas zonas de ellos con más velocidad en la medida que entre atrás Pascur. Y a eso apostamos. Primero a jugar, a potenciar bien el equipo con Zambrano en este caso. Ayer jugó, los compañeros confían mucho y cuando uno juega al fútbol es fundamental que el compañero más grande confíe. Y ayer el jugador de al lado, el grande, se sintió bien con Zambrano. Entonces hay que decir que tiene la confiabilidad que el chico va a rendir de buena forma y uno también tiene que jugar con eso. La movilidad de Cerato, la peligrosidad de Bioti, y el asertivo de la parte goleadora de Punzo es lo que más preocupa de Everton. Sí, porque seguramente van a jugar a eso y van a jugar a abrirnos la cancha con estos dos hombres que tú nombraste primero, Bioti y Cerato, que son rápidos, los dos hacen muchas diagonales. Nosotros tenemos que tratar de justamente eso, hacer de que hagan las diagonales. Nosotros lo que no tenemos que permitir es que nos rompan por fuera para que no hagan salir a nuestro stopper, en este caso a Yala, y a fallar tan lejos de lo que es la zona que tienes que cubrir. Si nosotros logramos, en vez que nos vayan por fuera, echar a Cerato o a Bioti hacia adentro, y ellos mismos se van a encontrar con los jugadores nuestros, entonces va a ser más fácil que ellos se vayan a mascar con nosotros, y nosotros lo más como ellos. A eso vamos a apostar, y después sí tenemos que salir a las orillas, obviamente que también vamos a salir a los costados, y ahí tienen que estar atentos Rojas y Echeverría, y meterse en el espacio más amplio que nos quede entre el stopper por un costado y Guidi. Entonces en esos espacios tenemos que estar bien coordinados, y seguramente vamos a solucionar los problemas. ¿Van a ser importantes los primeros 15 o 20 minutos, porque nosotros jugaron un poquito también con la presión después de la derrota del cuadro Viñamari? Sí, seguramente. Ellos también deben estar pensando eso, que nosotros vamos a jugar un poco a tener en la pelota los primeros minutos, a tratar de no dejarlos progresar en el campo, de no hacerse partícipe tanto al juego, y a medida que vayan transcurriendo los minutos, ellos deben sacar la cuenta que ellos mismos también se van a ir desgastando. Pero es una cosa muy lógica, entonces nosotros también tenemos que apostar a que tiene que ser así, a tratar de contrarrestarlo de alguna forma, quitarle el balón los primeros 15 minutos, y seguramente a medida que vayan transcurriendo los minutos, se van a ir sintiendo más incómodos. Zambrano, bueno, Zambrano, debutando al parecer este fin de semana, que tome las tardes. Buenas tardes. Sí, me ha tocado la posibilidad de debutar, quiero hacerlo de la mejor manera, para que mi compañero me apoye, y así traer los tres puntos, que es lo importante. ¿Cómo se espera un debut? Con ansia, con los nervios de punta, pero bueno, hay que afrontar lo que viene, y hacerlo de la mejor manera. ¿Cómo lo has tomado a tu familia? ¿Qué le dicen? Que cuando se enteraron, contento, y me apoyan en todo, me dicen que lo haga bien, que confiere al compañero, que la confianza está de más, y eso, a darle, ¿no? ¿Tu edad? 17 años. ¿Cuánto mides? Un 80. Bueno, ¿cuál es el mensaje para la gente de Los Ángeles para afrontar el jugador de Línea del Mar? Que lo que puedan, que vayan a apoyar, que va a ser un partido muy, yo creo que entretenido, y que, gracias, que ojalá podamos traer los tres puntos, que eso es lo más importante. ¿Cuál va a ser tu posición en el campo de juego? Lateral volante, dándole salida a los volantes, y recorrer la banda.